Música Bueno exactamente estamos en el lugar llamado Pincullón, Catavia y Ristos Arqueológicos en esta zona Estamos a unos decenas de kilómetros de lo que es el centro arqueológico de Choquiquirao que está más o menos a esa altura Estamos cerca también al cañón de Apurímac, estamos más o menos a la cabecera del río Arma Exactamente si en estos momentos acabamos de llegar ya por primera vez en camioneta o sea en vehículo Que anteriormente todavía no existía carretera hasta lo que es el sector de Jeueña Entonces siempre nuestro compromiso es atender a los lugares más alejados como es la comunidad Arma Como es el sector de Jeueña, acá vemos al frente lo que es Mandor, Pacupata y varios sectores Que todavía no hay servicios de saneamiento, no hay servicios de electricidad, no hay los servicios básicos Entonces en ese entender estamos muy a gusto, estamos acá con el ingeniero Eisenhower Quintanilla Quien es el ingeniero residente del proyecto de la carretera Chilleva-Jeueña Entonces exactamente ya ha llegado la carretera, solamente faltarían las obras de arte También que ya están casi concluidos, faltarían solamente el afirmado de la superficie de la rodadura Y estaremos entregando este mismo año de acá a algunos días o de repente de acá a un mes O de repente un mes o un poquito más, estamos entregando lo que es el proyecto de la carretera Hacia al sector de Jeueña, entonces estamos muy contentos de ver los avances Y también visualizando lo que es esa carretera que ha llegado hasta Jeueña En el futuro tiene que continuar, acercarse más al santuario histórico de Choquijirao Respetando lo que es las zonas arqueológicas, respetando el patrimonio cultural, lo que es el Japajñán Y también viéndolo con proyección y a lo que de qué forma nos insertamos como Vilcabamba Al centro, al patrimonio arqueológico de Choquijirao Cosa que de este modo nuestros hermanos Vilcabambinos, sobre todo lo que es la comunidad arma Van a ser los primeros en acercarse lo que es al centro histórico de Choquijirao Entonces ese es nuestro compromiso también, que al año estaremos proyectando Y vamos a programar una visita hasta llegar a Choquijirao por esta ruta Para saber exactamente cuántos kilómetros, qué distancia, por qué zonas Y qué obras también podemos impulsarlo Con el programa de festejos por el 127 años de creación política de nuestro distrito Vamos a entregar ese proyecto de la construcción de la carretera Entonces ya estamos ya en las últimas etapas Y también habrá más obras para la comunidad de arma También estamos viendo lo que hay en proyectos que se llama de la carretera Lo que es al sector de, por Otaña, por sectores que se llama zonas más aledañas También hay otra carretera, también hay otros saneamientos en Huarhuacasa y varios sectores Y también seguiremos atendiendo y como les repetía también Vamos a construir también los saneamientos en Mándor, en Paco Paté, en sectores más alejados Y bueno, muy satisfecho, muy contento con la visita del señor alcalde Y creo que ya lo ha indicado todo ya el señor alcalde Y la verdad que estamos bastante satisfechos con la visita del señor alcalde Y también con esto de poder estar en postremerías De poder acabar ya nuestra obra Y la verdad que con esa coincidencia de poder también rendirle homenaje a nuestro distrito Y posteriormente estaremos también insertados en poder impulsar siempre los trabajos respectivos Prácticamente estamos para el lastrado, el acabado Estamos por terminar lo que es alcantarillado Y pues en cierta manera dentro de poco estaremos entregando la carretera como debe ser Voy a agradecerles, agradezco bastante a todos ustedes también por cooperar Pero permanentemente con el impulso de las obras acá en el distrito Bueno, saludar a sí mismo a nombre del consejo municipal En vista que como regidores estamos saliendo a obras, a diferentes obras Y bueno, en ese sentido también Hoy día estoy acá junto al señor alcalde, al residente de obra Inspeccionando la obra, ¿no? Para ver si estamos dentro de los plazos de ejecución Y si por A o B también hay alguna dificultad en ese sentido Ahora nos encontramos acá en este sector Así mismo también viendo y proyectándonos Porque estamos también a espaldas ya de la fortaleza de Choquequirao Así mismo nuestra proyección también como gestión es llegar lo más cerca posible Para que podamos tener una dinámica económica local también En vista de que acá es paso a la fortaleza En ese sentido también hemos venido acá junto al señor alcalde Estamos viendo Así mismo también acá tenemos otras comunidades anexas Que también carecen de saneamientos básicos Como ustedes verán Estamos prácticamente en punta carretera Al resto de comunidades también tenemos la planificación Que para el año siguiente hay una obra de saneamiento básico Y eso también se estará iniciando al año ya Bueno, así mismo también aprovechar Por invitar por nuestro aniversario Bueno, ya cumplimos los 127 años de creación Bueno, a través de este medio A todas las personas que nos están viendo Invitarles se está llevando diferentes eventos Tanto es la feria gastronómica, feria agropecuaria Así mismo también diferentes eventos que se está dando Por este, por nuestro aniversario Invitar a todo el público presente Bueno, los eventos están garantizados Así mismo también nosotros como gestión Estamos en la obligación pues de generar también La dinámica económica, ¿no? En ese sentido pues hago la invitación extensa A toda la provincia de la convención Así mismo también a la región Y si tenemos visitas de turismo nacional Bienvenido solamente también hacer la invitación A nuestros compañeros productores Para que puedan garantizar también el evento ferial Así mismo también está garantizado Para todos los visitantes que tenemos Pues nuestra gastronomía, nuestros productos En ese sentido hago la invitación extensiva a todo el público Así mismo así como tenemos obras acá en la cuenca de Vilcabamba También hay obras que se están dando en la cuenca San Miguel Bueno, se está empezando la obra del colegio Tito Cuse Yupanqui El saneamiento básico de Naranjal Bueno, seguimos avanzando también la carretera que se está dando En la parte alta de la cuenca de San Miguel Donde queda Concebida y Hoja a Vista Alegre También seguimos avanzando Así mismo también tenemos obras de mantenimiento También está, bueno, se ha dado inicio también a los Al proyecto de peces tropicales en la cuenca de San Miguel Bueno, en la cuenca Vilcabamba están las truchas Bueno, en ese sentido también, bueno Indicar que también que los procompites también ya tenemos ya Se están dando a ejecución Y seguro que muy pronto ya estarán llegando El equipamiento para las respectivas asociaciones Nuevamente reitero el saludo cordial a todos ustedes Muchísimas gracias ¿Qué es la comunidad de San Miguel? Festejos programa ojo opin Entrega Zajco, carretera, construcción Chilewa, Ceguinha, Chae Niskata Ñantukocussagna Ñan últimos detalles Ñac San Miguel, que hay ingeniero residente Que hay compañías En las papas Ñapajmanta Ña Con javarizaj Con jajó Obraca Sanimiento básico Chae man手ar Carretera Con jajó Tramocunab Salta Siá ganaj E chae man Telefón y móvil Chae Con jajó Con jajá Con javarizaj Con Huatamancha año 2020 en escape por el régimen saco zapas nuevo proyecto con ataque el sector de viña lo que es pacopata mandor seguramente otros sectores que también falta sean curas entonces ella pongo a jena padre y cune que hay comunidad de armas y ancarimos hay con siempre ponen manan un garzacocho a zonas más alejadas carro chasca huay gentes con apac siempre ponen atiendes la cancha con anche 127 años de creación política chai chai programa chai mes jubilar ojo en casa en azca por armacona hay inauguraciones hay apertura de nuevos proyectos hay concurso de conocimientos hay concurso de canto y música y concurso de en áreas sociales y lo que es la feria gastronómica feria artesanal feria agropecuaria hay muchas actividades actividades artísticas las actividades culturales por lo tanto invitamos a nuestros hermanos con la comunidad armache y humán tapas o huaquín comunidad o humán tapas o java con la monta de suyere moza en que se haga visita muchis vilcabamba a la acta de vista vilcabamba a la acta de vista vilcabamba a la acta de jesca se hacen que es me con con corazón abierto con con todo cariño para poder recibirlos acá en distrito vilcabamba con con miras a festejar los 127 años de creación política de nuestro distrito muchas gracias a todos ustedes un saludo cariñoso muchas gracias una vez a un saludo cariñoso un saludo cariñoso buscó para poder recibirlos aquí un saludo cariñoso y un saludo cariñoso as